El Chico de Peque Veracruz 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 ¡Hey! Vamos hasta la próxima Allá mi compadre Damián Damián hacia el cruz ¡Women! Ahí está la batería ¡Súbale! Y acá a ese lado Mi compadre Víctor ¡Compadre, compadre! ¡Échale la piruja! ¡Jeje! Así nomás Y se despide su amigo Carlos Güemes en los teclados Muchas gracias a todos Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy Gracias, gracias, mil gracias Que Dios se los bendiga a todos ustedes Y a todos los que le dieron like, muchas gracias Esperando que siempre sigan Que sigan dándole likes a la página de Dimension 3 No se lo olvide, no se lo olvide Así que ya saben Nos vemos hasta la siguiente transmisión Desde casita Dimension 3 Y producción desaparición ¡Oyelo! ¡Ey! 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 Compadre Kiko Compadre Juan, saludos Así lo vamos Y en la zona centro Ahí para la E A todos los taxistas, todos los taxistas, saludos Ya nos vamos Gracias, mil gracias gente de las redes sociales Amigos, familias, compadres A todos los que se nos sintonizan En diferentes partes de la República Mexicana Y parte de la Unión Americana Muchas gracias Gracias, mil gracias que Dios me los bendiga Esto fue una transmisión más De Producciones Aparicio Aparicio Y nos vamos ¡Eh! 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 Saludos para mi compa Aureliano Tolentino Allá en Piedra Grande Y para mi compa Manuel Félix Allá en San Luis Potosí Y ahí para la gente de Monterrey Y ahí para la producción de Roger Saludos Para la gente de Felipe Ángeles Ahí para la familia Aventura Ahí para mi compadrito Chapulín Saludos Y para la gente de Pizaflores Y para Marquitos el Junior Saludos a San Lorenzo Chotepec Hidalgo Y ahí para la gente de San Ambrosio Hidalgo Saludos Y ahí para la familia Batillo Allá en San Gregorio Jogosca Hidalgo Y ahí para mi compa Algonzalas Y a toda la familia Allá en San Esteban Hidalgo Para la gente de San Francisco ¿Cómo dicen? Con todo Música Y ahí para mis compas De la Iniciativa Musical Las Acuntas Chicas Hidalgo Y ahí para la familia Negrete Cabrera Allá en Juntas Grandes Y tu aclanda Madero ¿Cómo dicen? Música Y no podía faltar Para la gente Del Cerro del Progreso Y seguimos, seguimos Ahí el saludo para Sergio Chesco Felipe Villahir Y Gutachita Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Ahí para producciones Desde Velasco En San Lorenzo, Xotepec, Hidalgo A ver mi compa Adrián Grande Y mi compa Arán Te saludo también para mi compa Oveco Y la nueva esencia Fierro pariente Bailando y gozando, bailando y gozando Ea, ea, ea Y llegó el sentimiento El estilo inconfutible ¿De quién? Xos, 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 de musical, oiga Echale Betito Desde Tierra, Iujú A Carmancillo Ixto Loroya Y échale sabor, papá Eso Mira qué sabor Mira qué sabor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.